Hey, buenas, ¿qué tal? Bien nuestro capítulo de Fishing Bar en sí, aquí estoy con el Lunar Bow, bueno, con el barco de chanquete Y lo que vamos a hacer en este capítulo, vamos a reparar esto un poquito, es volver a pescar con arrastre, ¿vale? Vamos a volver afuera A ver si consigo pescar y llenar el barco con los 800.000 kilos que puedo meter en el barco, ¿vale? Podría poner hasta 500.000 más, madre mía, qué locura, tío Incluso podría mejorar la velocidad de esto Pero bueno, lo tenemos casi todo completo, así que nada, vamos a salir a lo que es Hacia atrás, para no rascar, please, no rasques, gracias Madre mía, cómo le cuesta esto, ¿vale? Y vamos a intentar a ver si podemos llenar toda la carga 800.000 kilos de pescado La verdad es que aún no me he aclarado con lo de la pesca de arrastre, me parece bastante, un poquito complicado Pam, pam, pam Vale, hemos llegado aquí, podemos salir directamente Vale, ya estamos en mar abierto Vale, eh, primero que había que hacer era A ver, un momento, tengo que apretar la V Vale, no estoy ni en el sitio, chaval Bueno, en verdad era desde aquí Lo poníamos a cuatro Tiene que ir a cuatro nudos como máximo, por lo menos en este barco Igual en el siguiente puede ir un poquito más rápido, no lo sé A ver, es que dejarlo clavado a cuatro Cuatro nudos es chunguísimo, tío A ver si se queda en cuatro nudos, que parece que sí, vale Y nos podemos salir de aquí Y nos vamos a esta parte de atrás, a ver A ver si esta lo puedo hacer bien, vale Pero lo que tenemos que hacer, ¿a cuánto vamos? A cinco nudos, tío, ¿qué cojones? ¿Por qué ha subido? ¿Quién te va a permitir...? ¿Por qué ha subido tanto? Pero si le había dado un clic Cuatro con dos Bueno, yo creo que ahí está bien, vale Lo primero es tripulación Vale, os vais a poner todos aquí a colocarle de palangre Vale Todos ahí Vale Hacemos así ¿Y qué tenemos que hacer? Ah, sí, largar, vale Vale, tenemos esto aquí sin datos Vamos a cuatro con dos Vale, yo creo que funcionará bien, espero Así que nada, alargamos Empezamos a soltar Vale Y esto es lo que estamos viendo ya Imagino que tendré que echar esto para abajo Ah, pero se ha quedado ahí y ya no coge más No sé qué pasa, que a veces siempre coge un 10% y se queda ahí hasta no se sabe cuándo, tío Claro, el problema es que como va tan lento No sé si estoy apretando y hace algo No lo tengo claro aún Vale Y me habéis dicho que estas dos Estos dos más o menos tienen que tener la misma profundidad Porque si no se pueden romper Vale, lo que yo creo Creo que cuando esto está así de este color, vale Estas cosas ahí casi rojas, amarillas Que están aquí Creo que es cuando más o menos es la Es el momento de tener estos dos puntos Puerta de babor y la puerta de estribor Justo entre estas zonas para capturar Creo que es eso Este debería de empezar a capturar dentro de poco La puerta de estribor Yo sigo bajando y bajando y bajando Vale Eh, hostia, aquí tenemos que estar cogiendo, ¿no? Fíjate, todo rojo, tío Pero no estamos cogiendo nada ¿Por qué? Así sí que estamos cogiendo, sí Sí que estamos cogiendo Fijaros Vale, 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 vale Estamos cogiendo, estamos cogiendo Estamos yendo a cero con dos nudos, tío ¿Qué me estás contando? Va, acelera, leñe Joder, no tiene ningún sentido, tío Hostia, estamos cogiendo, eh Estamos cogiendo más Vamos a subir esto un poco Que ahora viene esta de aquí ¿Pero por qué vamos a 0,5, tío? ¿Pero qué mierda es esta? Se frena, tío Igual por el pescado que llevamos, puede ser Vale, 3,7 Mira, hemos cogido un poquito más Tu, 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 tu Seguimos cogiendo, ¿what? Ah, mira, aquí me pone Creo que me está poniendo aquí Los peces que estoy cogiendo, ¿puede ser? ¿Un dos? Ahora sí, mira, estamos capturando Sí, mira, está subiendo, está subiendo Está subiendo, está subiendo Perfecto, perfecto Vale, un poquito de velocidad, tío Va súper lento Está 2,4 Viene que ser 4, tío Con 6, vale Mira, 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 mira Oh, ya no capturamos Fuck Tenemos 60%, estoy por subirlo Lo que vamos a hacer es subirlo, ¿vale? Bueno, espérate Que estamos teniendo esto aquí Esto igual cogemos un poquito más Bueno, me voy a esperar a que pase esto, ¿vale? Y cuando pase esto Lo que vamos a hacer es Recogerlo Sí, aquí vamos a capturar más, ¿eh? Hostias Qué animal 6 Vale, se se ha puesto rojo Así que lo que voy a hacer va a ser Llamo a esto Es decir Recoger red Recoger red Porque si no la podemos armar Uf Lo hemos dejado ahí Jodid yima Vale, hay que recoger red Ahora, ¿cómo era, tío? Hacia mí, creo que es Creo que es hacia mí, puede ser Y empieza a volver Creo que no es bueno Traerlo hasta aquí Porque se puede romper la red Pero bueno, está volviendo Está volviendo, vale Vale, lo estamos trayendo Eso es bueno Hemos cogido bastante A ver lo Lo que llenamos el barco Ya podía dar, ¿no? No, aún no ¡Lol! Ahora Vale, recogiendo Ahí lo tenemos A ver la cara que ya Hola, chaval Casi se le va la pinza Vale, bombeando pescado adentro A ver la cantidad que conseguimos Vale, aquí viene Y conseguimos Con casi un 80% 56.000 de avarejo Y 89.000 de caballa Vale Hemos conseguido 146.000 kilos Vale Vale Pues vamos a hacer otra tanda Venga Vamos a darle otra vez Caña A ver ¿Vosotros cómo vais De cansancio y tal? Vale, tú descansa un poquito Va, descansar un poquito Vale Les voy a dar comer Estuve cocinando un poco más Igual tenía que haber contratado Alguien más Diría que sí Tenía que haber contratado Alguien más Para poder ir cambiándolos Bueno, voy a dejaros Que descansar un poco Y no puedo bajar yo ahí Tío Me gustaría bajar Pero parece que No deja, tío Vale, tú estás mejor ya Vale, vamos a ponernos otra vez Colocamos red de arrastre Vale Colocamos red de arrastre Vale, a tirar para abajo Mientras esto funciona Vamos a ir para adelante Vamos a tirar un poquito A la derecha 4,4 nudos 4,3 nudos 4,4 Vale A ver Tenemos que seguir mirando ¿What? Me equivoco botón Vale, tenemos que darle Que baje Voy a decirle Que vaya bajando Ya tenemos un 40% ¿Qué ha pasado? Vale, quieto No voy a darle más Estamos subiendo, tío ¿What? ¿Cómo ha subido tanto? Vale, esto tenemos que bajarlo mucho Es que lo tenemos de frente, chaval Vale, creo que se va un poco a la izquierda Creo que se va un poco a la izquierda Así que vamos a tirar un poquito El barco a la izquierda Una cosita así Y ya está Y vamos para adelante Ah, qué pena este, tío Lo teníamos ya ahí Cuidadito, cuidadito, cuidadito Ya estamos cogiendo más Vale Estoy estirando un poquito más Vale Para tener más Más campo de coger peces Pero A ver si eso funciona Pero que parece que sí Porque acaba Estoy empezando a coger más Dos, tres Vale, vale Sube, sube, sube Vale, va Ah, se ha parado justo ahora, tío 60% Bueno, así creo que voy a frenar Vamos a decirle ya A la tripulación que vaya recogiendo Vale Vamos a Recoger cable Cogemos cable Y esto ya tiene que estar volviendo Vale Para eso de que se tense mucho Y se rompa la red Vale Así que vamos a esperar A que recojan todo esto Vale Cogiendo otra Venga, ahí está La segunda A ver Los kilos que llenamos Hemos llenado aquí 146.000 Vale En esta que estamos cogiendo Ahora lo veremos Vale 51.000 kilos de abadejo Y 67.000 de caballa Ya son 265.000 Madre mía Lo que queda Pues nada Gente A trabajar Está un poquito tocado Estoy por poner a esta Y tú pírate Tú pírate a descansar Cómete esto Vale Y What? Que ha sido esa carga, tío Déjame en paz Y nada Seguimos a Largando alrededor Este tío Y nos pegamos para adelante A ver A cuatro nudos Dos plays Vale Ya empezamos a coger Tenemos un Esto no sé lo que es Si es un Dos por ciento No tengo ni idea Vale Ya ha salido cero Pero estamos cogiendo algo Hemos hecho que sea un 10% Vale Y así como Cómo hacer que se Se anivelen, tío Joder Me ha costado, eh Me sigue costando esto, tío Vale Estoy bajando solo este de aquí Voy a ponerlo a 106 también Además me viene esto de De cara, tío Eso me viene perfecto Venga 97 98 Está casi todo igualado, tío 99 100 101, vale Ahora lo fijamos Ahí estamos Bueno 101, vale No está mal Y esto me viene de cara, chaval Perfecto, tío Venga A ver si cogemos Ahí a saco Vamos a recoger un poco de cable Porque esto No sé qué significa Esto de que Esté subiendo Este Este punto Vale Y creo que vamos a fijarlo ya Fijamos Fijamos Y vemos Tenemos que empezar a capturar O sea Pero a saco Fíjate De aquí Mira Cuatro Venga Cinco Esto es bueno Verde Antes era azul ¿Era mejor? No lo sé Vale Está subiendo Está subiendo Esto bastante Seis Cero Fuck Fuck Otra vez cinco Venga Venga Ah Ya se ha vuelto A cero He conseguido casi un 40% No está mal ¿Os podéis creer que aún no he visto Ningún oleaje grande De estos, tío? Por el clima O sea ¿Qué cojones? Mira Creo que justamente Mañana O sea Si paso un día Sería Bueno Tampoco es tanto Vale Fijamos Esto no lo tenemos que tragar De cara O sea Tenemos que conseguir Igual hasta 80% Venga Vosotros Vale Vais bien Mierda Ya se me ha ido Tío Venga Tiene que estar cogiendo ya peces Tenemos que estar cogiendo ya Venga Coge Vale Me ponían 60 metros Vale Ahora estamos cogiendo Pero creo que no llegamos ni aquí Ni a la nina de arriba creo A 7 tío What A saco Y cero Pam Vale Sinceramente Esto de pescar con el Skamman Me parece un auténtico coñazo La verdad Que sí que puede ganar mucha pasta Rápidamente El problema es que no sé cómo decirle al barco O a estos puntos Cómo dirigirme por ejemplo A esto que tengo cerca Decirle Vale Vamos a coger el barco Vamos a tirarnos hacia la derecha Y que esto pase por el medio de aquí Pero parece que No es tan fácil Estamos pescando Estamos pescando en 3 Esto sigue subiendo Vale Vale Y se fue Vale Creo que Creo que voy recogiendo ya esto Vamos a ir recogiendo Voy a recoger Recoger Vamos a recoger Venga Vale Está a 17 y 8 Esto tenemos que poder Ya subirlo ¿No? ¿Aún no? Venga Nada Aún no Aún no El de la derecha ya está ¿No? ¿En serio? Tampoco Ahora Venga Otra vez Tercera pesca del día Y me parece que va a ser la última Se ha podriado aquí un poco La textura Vale A ver lo que hemos capturado ¿Cuánto? 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 115.000 de caballo Le ha costado Calcular Madre mía 115.000 de caballo Tengo 380.000 Vale El problema es que Quería Quería ver en este capítulo Todo esto ¿Vale? Los La carga que tenemos Pero no tengo más tiempo He estado aquí como Casi dos horas Hora y 40 Llevo Aquí grabando Haciendo esto De la pesca rastra Que la verdad es que Es un auténtico coñazo Y lo que voy a hacer Va a ser ir a vender Lo que tengo ¿Vale? A ver ¿Dónde estamos? Vale Vamos a ir a vender Lo que tengo Vamos a dejarme el fest Que es el sitio Que mejor reputación tengo Hostia No puedes haber Tirado un poquito más A la derecha Loco Hostia Vosotros volver a Aquí a descansar Y tú deja de reparar Vale Tenemos que ir un poquito A atrás Espero entrar Y no reventarme Ahí ¿Sabes? Que parece que es lo que va a pasar Vale Tira para atrás Un poquito a la izquierda A la derecha Adelante Tira No lo comemos No lo comemos No lo comemos No lo comemos Ahí estamos Vale Vendemos Hostia Nos pueden dar 4 millones 5 o 6 millones Vale A ver Vendemos 5 millones 222 mil Solo por la mitad De la carga Bueno No era ni mitad De carga Lol Mira como arrastra ahora Mira como ahora va a rascar ahí Rascar un poquito más Por favor Ahí Es mal que cuando está Con las Con las cuerdas No me la fastidia ¿Sabes? Madre mía Tío Vale Pues tengo 6 millones De De dinero Y el siguiente barco ¿Cuánto era? A ver Muelle El siguiente barco Eran 19 millones Lol Pero claro Tengo que devolver El préstamo A ver El préstamo ¿Cuánto es? 22 millones Lol La que me toca trabajar Chaval Vale Pero creo que Fuera de cámara Voy a intentar Tener 22 millones Vale Que es lo que se necesita Para Para comprar Bueno Para comprar No Más bien Para pagar la deuda Que tenemos Que son 22 millones 2280 mil Que no se me olvide Vale Para poder comprar El siguiente barco Que es el Hermes Además Tengo que viajar 108 kilómetros más Para comprar el barco Lol Además El Hermes También Congela Y además Viene equipado Para pescar Bacalao Abadejo Y el gilfino Vale O sea El Hermes Es una especie De mezcla Entre estos Y el Lunar Bow Creo Creo que sí Creo que sí Creo que es una mezcla Entre los Estos O sea Que no estaría mal Vale Pues creo que sí Creo que voy a intentar Fuera de cámara Conseguir 22 millones Vale Tengo sí Bueno Me quedan 17 millones Y podría comprar El siguiente Vale Así que nada Voy a dejarmigo por aquí Y ponerme En los comentarios Que nombre queréis Que ponerle Al siguiente barco Que es el Hermes Que es este de aquí Vale Decidme que nombre Queréis que le ponga Además parece Bastante más alto Más que largo Vale Así que nada Espero que os haya gustado Si ha sido Dale a like Y nos vemos en este próximo vídeo Hasta luego